te van a colocar un implante o varios implantes y te han dicho que es una cirugía muy sencilla que tienes hueso suficiente que no te va a doler y no te vas a enterar de nada te gustaría saber cómo se coloca un implante en un hueso normal de una forma muy normal te gustaría ver un implante en tamaño real qué tamaño tiene qué longitud tiene qué forma tiene te gustaría saber qué caja quirúrgica va a usar ese dentista para poder colocar para poder hacer el agujerito en ese hueso como es una esa casa que esa caja quirúrgica cómo son sus fresas qué longitudes tienen sus fresas te gustaría saber también cómo es ese motor de implantes que va a usar tu dentista para esa cirugía que te va a realizar vale pues en este vídeo te voy a mostrar el motor de cirugía que usa tu dentista para poder colocar tu implante te va a mostrar una caja quirúrgica muy completa una caja quirúrgico es todo lo que contiene las fresas y los aditamentos para poder hacer la cirugía de tu implante te va a mostrar un implante real y te voy a mostrar cómo se coloca ese implante en tu boca bueno este es el implante que vamos a tomar de muestra para el ejemplo de hoy viene en su cajita estéril sin contaminación ninguna cero bacterias es un implante normal de 3 con 7 x 12 milímetros bueno está la caja de cirugía que vamos a ver para la colación de la colocación de este implante aquí vemos la primera fresa es una fresa de lanza se maneja a altas revoluciones de velocidad porque es la fresa inicial con la que vamos a perforar ese hueso cortical inicial que tenemos a partir de ahí ya empezamos con la secuencia de fresado aquí vamos a tomar un ejemplo de 10 milímetros de longitud y para esto comenzamos con la primera fresa que es de un diámetro de 2 con 2 esta otra fresa es una fresa piloto para corregir la angulación en el caso de que nos estemos equivocando la angulación de nuestra inserción de nuestras fresas luego seguimos con una fresa de 2 con 8 de diámetro para ir ampliando poquito a poco ese diámetro ese agujero que estamos haciendo luego continuamos con una fresa de 3 con 5 de diámetro vale y así seguimos ampliando nuestro agujerito ahora pasamos una fresa de 3 con 7 de diámetro y poquito a poco vamos a ir ampliando ese agujerito para que insertemos nuestro implante aquí pasarían una fresa de 4 con 1 de diámetro en el caso de que fuéramos a colocar un implante 4 con 1 de diámetro si vamos a colocar un implante 4 con 3 pues pasaríamos a la fresa de 4 con 3 de diámetro y así sucesivamente aquí por ejemplo pasamos una fresa de 4 con 8 y poquito a poco según la el diámetro que tengo en nuestro implante que vamos a colocar vale en el ejemplo de hoy vamos a utilizar un implante de 3 con 7 de diámetro con una longitud de 12 milímetros bueno ya en esta caja quirúrgica nos encontramos varias cosas vemos los transportadores que vamos a necesitar para llevar nuestro implante desde su cajita hasta tu boca vemos una serie de destornilladores que podemos utilizar para ajustar cada aditamento cada tornillo cada cada cosita que vayamos a colocar sobre ese implante debajo de esta caja tenemos un medidor de profundidad y algo muy importante que es la llave dinamométrica con esta llave ajustamos y sabemos los torques de fuerza que le damos a cada tornillo o a cada implante que colocamos en tu boca aquí estamos viendo el implante de 3 con 7 milímetros por 12 milímetros de longitud en tamaño real vemos que este es el tornillo inicial con el que viene el implante este tornillo vemos que es queda a ras del implante también se le pueden adaptar varios tipos de tornillos este vemos un tornillo que es estrecho y largo vale a los implantes le podemos adaptar varios tipos de aditamentos según lo que necesitemos hacer con ellos en este caso estamos atornillando un tornillo mucho más ancho de uno de una altura de 2.5 vale también podemos atornillar varias alturas de tipos de tornillos estos tornillos necesitamos para ir dándole forma a la encía que rodea a nuestro implante y esa forma al final tener un diente estético sobre todo que la encía esté es bastante estética cicatrizada alrededor de lo que vamos a colocar bueno este es el motor de implantes con el que vamos a ir haciendo el fresado el agujerito en tu hueso vale tenemos podemos manipular la velocidad de movimiento cada una de esas fresas dos mil revoluciones por minuto es una velocidad demasiado alta es muy alta vale normalmente manejamos unas velocidades de 800 700 revoluciones por minuto vale es lo que indica la casa de la mayoría de los implantes yo normalmente trabajo a 500 revoluciones por minuto dependiendo del tipo de hueso si es un hueso muy duro trabajamos 500 si es un hueso un poco menos duro yo trabajo a 300 revoluciones por minuto siempre a esas velocidades para mí son altas altas velocidades debemos trabajar con irrigación vale la irrigación quiere decir que el fresado tiene que ir lubricado lubricamos normalmente con suero fisiológico en este motor también podemos graduar qué cantidad de suero queremos que nos vaya saliendo para ir lubricando esa fresa vale aquí podemos ir ajustando completamente a nuestro gusto como queremos hacer el fresado este motor también disponemos de una luz led para poder ver exactamente lo que estamos haciendo en el campo quirúrgico es algo muy importante la cirugía depende muchísimo el éxito que tenga nuestro implante vale entre más rápido más vamos a calentar ese hueso no podemos calentar demasiado ese hueso aquí estamos viendo que podemos también manipular el torque de fuerza que le damos a nuestro motor para saber con qué tipo de inserción estamos colocando nuestro implante acuérdate que si queremos hacer una prótesis inmediata un diente inmediato el mismo día de la colocación del implante no no tenemos que tener torques muy altos y tener una estabilidad primaria vale aquí podemos cuadrar los torques bueno para la simulación de este ejercicio vamos a trabajar a 300 revoluciones por minuto y no vamos a trabajar con irrigación vale porque es un modelo no vamos a trabajar en una boca real sino que vamos a trabajar en un modelo entonces no queremos llenar esto de suero fisiológico esta es la manera de simulación vale a continuación voy a mostrar cómo vamos a colocar un implante de 3.7 milímetros en un modelo en un modelo de plástico aquí vemos también a continuación en esta imagen vemos la pieza de mano que utilizamos vale esta pieza de mano siempre de estar completamente estéril ella es la que vamos a poner nuestras fresas y vamos a ir llevando nuestro implante con esto aquí vemos por ejemplo un ejemplo de las velocidades escuchar el sonido de la velocidad 200 revoluciones 300 revoluciones 2.000 demasiada velocidad 300 100 y unas velocidades muy bajas muy bien bueno a continuación este es nuestro modelo iniciamos con nuestra fresa de lanza aquí ya hemos anestesiado al paciente con anestesia normal hemos desprendido la encía y ya nos encontramos directamente el hueso aquí está nuestro hueso aquí encontramos un hueso ancho muy fácil de colocar este implante en este huesito con esta fresa de lanza altas revoluciones marcamos donde queremos colocar nuestro punto inicial del fresado de nuestro de nuestras para nuestro implante a continuación utilizamos la primera fresa de 2 con 2 milímetros de diámetro vale ya esta fresa ya viene con un tope a los 12 milímetros de longitud que es lo que queremos colocar a nuestra longitud de nuestro implante vale en este caso pues no estamos ofreciendo sin suero obviamente esto es en seco en un paciente no podríamos hacer esto a estas velocidades estamos trabajando 300 revoluciones por minuto vale sin irrigación normalmente trabajaríamos esto irrigando constantemente con suero vale veríamos que esta fresa estaría bañada constantemente con suero pasamos a la siguiente fresa que es de 2 con 8 de diámetro vale y la misma longitud de los 12 milímetros que va a medir medir nuestro implante también manejamos revoluciones de 300 minutos revoluciones por minuto vale obviamente estamos trabajando sin irrigación por eso vemos que sale todo este plástico de este plástico está simulando el hueso que está saliendo vale bajamos nuestra fresa los 12 milímetros vemos que la fresa viene impregnada de ese plástico y poquito a poco más tiene nuestro agujerito aquí ya pasamos la fresa de 3.5 milímetros de diámetro un poquito cada vez le vamos aumentando más el diámetro para ir haciendo nuestra agujerito agujerito muy despacito vale y vamos rescatando todo este plástico sería todo el hueso pasamos a la siguiente fresa ya no sería nuestra última fresa que es la de 3.7 milímetros de diámetro y 12 milímetros de longitud ya que sabemos que nuestro implante va a medir pues 12 milímetros de longitud y va a tener un diámetro de 3.7 por lo tanto está en nuestra última fresa que vamos a pasar ya este es el aditamento que necesitamos para transportar nuestro implante que viene en su cajita completamente estéril esta nuestra cajita ese implante viene con cero bacterias nada de contaminación no se puede tocar con las manos se debe tocar directamente con el transportador aquí vemos nuestro implante 3.7 milímetros de diámetro por 12 milímetros de longitud que va a ir insertado muy despacito él se inserta a una velocidad de 15 20 revoluciones por minuto muy despacito para no irlo a calentar ya se inserta sin irrigación vale en seco por eso insertamos nuestro implante muy despacito para no ir a calentar ese hueso poquito a poco él se va insertando ya que tiene su rosca para irse auto rostando en ese hueso y él en este caso debe quedar a nivel del hueso vale aquí llegamos al nivel le queda nuestro implantito insertado en este caso vamos a colocarle una tapita de cierre porque luego vamos a cerrar nuestra encía esta tapita viene en su propia cajita estéril y con el destornillador vamos a llevar esa tapita de cierre para colocar directamente en nuestro implante en este caso vamos a dejar el implante completamente hermético debajo de que de la encía que es luego vamos a suturar y una vez suturado pues no veríamos nuestro implante estaría debajo de la encía bueno espero que haya sido de tu agrado a este vídeo que te he mostrado acerca de la cirugía de implantes que que son los instrumentos que utiliza tu dentista para colocar tu implante vale ya por lo menos con esto sabes que va a ser el dentista para colocarte ese implante recuerda que nada esto duele no tiene por qué haber ningún problema vale y sin más que decir me despido chao